¿Qué es la voz del cuerpo? Las voces del cuerpo, porque básicamente es lenguaje corporal, es una arista, es una tendencia teatral, pero básicamente vamos a trabajar lenguaje corporal. Yo pienso que el cuerpo siempre se expresa por sí mismo, ¿me entendés? Es como que... Un lenguaje aparte. Cuando le duele, vos sabés dónde le duele, ahí exactamente, si le agrada algo, sabés exactamente qué le agrada. Tiene voz propia, tiene símbolos propios el cuerpo. Vamos a trabajar en torno a eso, pero también vamos a trabajar la temática de estatuismo, la temática del mimo, y el buto, algo que últimamente aparece en las tendencias de las artes escénicas porque es aquella expresión oriental que se forma después de la bomba de Hiroshima. Ahí, en China y en Japón, empiezan a manifestarse estas expresiones artísticas silenciosas, donde el cuerpo tiene un predominio muy importante. Perdóname, pero es importante, hay que tener una experiencia previa en teatro, es para todo público. No, 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 sin experiencia, porque la idea también es trabajar con jóvenes acompañando a adultos y viceversa, es decir, que pueden venir los padres con los hijos porque a partir de los 10 años. Y a partir de qué hora es el viernes. El viernes vamos a tener, el viernes y el sábado, una charla introductoria a las 17, en el MAC, aquí en Boulevard López 920, en el Museo de Arte Cañadense. Museo de Arte Cañadense. Ahora, lo que te quiero preguntar es, entonces, esa charla introductoria, y el taller, ¿cómo se va a extender en el tiempo? El taller se va a dar cada 15 días, los encuentros. Sí, y vamos a tener un tópico que es teatro e historia local, que lo vamos a relacionar con dos acontecimientos muy importantes en la ciudad. Uno de ellos fue el asesinato de una joven de 19 años en el siglo XVIII, y el otro acontecimiento va a ser, ya lo voy a decir porque no creo que alguien lo haga, vamos a ser la historia del padre Amirati para fin de año. Del padre Amirati, bien. Dos temáticas, entonces, en la historia canadiense, una muy antigua, una más contemporánea. Y contanos lo siguiente, esto va a tener, además de que va a ser cada 15 días, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuántos encuentros? Van a ser dos encuentros por mes, lo vamos a extender hasta noviembre, vamos a cortar a mitad de año, posiblemente julio, por las vacaciones de todos, y luego seguimos hasta noviembre posiblemente. ¿Y qué duración? ¿Qué duración en qué sentido? Digamos, la duración del taller, cada encuentro. Dos horas por encuentro. Dos horas por encuentro, reloj. Dos horas por encuentro. Reloj, lo acomodamos. Se acomodan, perfecto. Viste cómo es el teatro, vos sos también conocedor de esas cosas, lo acomodamos. Pero que se vengan con ropa. Eso te iba a preguntar, ropa cómoda. Cómoda y dispuestos a trabajar tanto en el aire libre como en salón. Porque vamos a salir a la calle con un trabajo didáctico relacionado con el tránsito. Pero eso lo vamos a explicar el día de hoy. Lo van a ir viendo de momento. Repetí la cita. Viernes 29 y sábado 30, 17 horas, en el MAC, en el Museo de Arte Cañadense, Boulevard López, 9.20. Gracias. Gracias.